Que chula estrella Aquella que miré anoche Me iluminaba como los rayos del sol Yo la miraba Como estrella reluciente Porque creía que era el ángel de mi amor Estrellita reluciente que alta estás Yo quisiera que me amaras un momento Ella me contestó Toda llena de sentimientos Eso quisiera Eso sí que no y que no Estrellita reluciente que alta estás Yo quisiera que me amaras un momento Ella me contestó Toda llena de sentimientos Eso quisiera Eso sí que no y que no No, 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 no Música Aborrezco este amor que tanto amaba Lo aborrezco y con mucha razón Voy a echar tus recuerdos al olvido Aunque muera de dolor mi corazón Tú que pensabas que en el mundo no más tú eras Que sin tu amor yo me había de entristecer Y tú por más que perdiste el deber Amor quisiera que me sobra quien querer Aborrezco este amor que tanto amaba Tu aborrezco y con mucha dignidad Voy a echar tus recuerdos al olvido Aunque muera de tristeza y soledad Tú que pensabas que en el mundo no más tú eras Que sin tu amor yo me había de entristecer Y tú por más que perdiste el deber Amor quisiera que me sobra quien querer De esta sierra a la otra sierra Se divisa San José Vida mía de mis amores que me vine y los dejé Cuando salí de mi casa de nadie me despedí Solo de los chinamaquis y un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir Pasaron meses enteros yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los fuera a olvidar No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Su bendición me dejaron en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron y mi novia se casó Y tú por más goza Vengo a verte chiqueñita de ojos negros, solo quiero que me des tu decisión Tú bien sabes que seré tu mero dueño, eres todo mi cariño y mi ilusión Yo te pido corazón que no te tardes, porque siento que te quiero con amor Quiero ser ese cariño que te agrade, yo te juro que te adoro con pasión Solo quiero trigueñita de mi vida, estrecharte y abrazarte con fervor Porque sabes que tú eres mi consentida, te prometo que seré tu adorador Esos ojos trigueñitas que me miran, y los labios de tu boca angelical Son tus besos que por dentro me dominan, trigueñita ya jamás te he de olvidar Solo quiero trigueñita de mi vida, estrecharte y abrazarte con fervor Porque sabes que tú eres mi consentida, te prometo que seré tu adorador Vengo a cantarte joven querida Lo que yo siento en el corazón, lo que yo siento en el corazón Mi pecho sufre y mucho suspira, por tu cariño viene mi amor Oye estos versos para que sepas lo que padezco por tu querer Porque te niegas a mi cariño, porque te niegas a mi cariño Y no me quieres corresponder Fue aquella tarde de primavera, por vez primera yo te miré Cuando sonriendo a ti me acercaba, para decirte de mi querer Esa carita linda y morena, tu negro pelo me fue a encantar Esos ojitos de un color claro, me enloquecieron con su mirada Si tú quisieras corresponderme, volveré pronto para saber Mas no te olvides que alguien suspira, y por ti sufre hermosa mujer Fue aquella tarde de primavera, por vez primera yo te miré Cuando sonriendo a ti me acercaba, para decirte de mi querer Me puse a colgarle un letrero a la casa humilde pero honrada que te di En el solo dice se vende, porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado, venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata, porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo, no me dijo nada, se guardó el dinero Dio la media vuelta y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía Y dada la quiero Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado, venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata, porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Y que su mirada reflejaba miedo, no me dijo nada, se guardó el dinero Dio la media vuelta y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía Ni dada la quiero Las flores de tu florero son como tú de bonitas Pero qué bonito huele en medio de tus manitas En medio de tus manitas, pero ay qué bonito huele Primero compré el florero, después lo llené de flores Como han llorado mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Por encima de las flores corren gotas de rocío Todo lo hermoso que tienes, corazón dime que es mío Corazón dime que es mío Todo lo hermoso que tienes Flores blancas, flores rojas te traigo pa' tu florero Si te gustan dame el beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gustan dame el beso Y tú que de tu boquita quiero Vuela, vuela, que vuela, andaba un jilguero rondando su nido Traía su pecho herido, por lo que había sufrido Alguien tiró la rama donde el jilguero tenía su nido Un fuerte manchetazo tumbó aquella rama con mano asesina Rodaron tres huevitos, tres litos silgueritos Uno quedó cruzado del pespecito por una espina Ay lindo jilguerito, ya no cantes, no cantes tan triste Yo también tuve penas tan negras, al igual como tú las tuviste Vuela, vuela, que vuela, se fue aquel jilguero Cruzando los lagos Nunca volví a la sierra, ya se fueron los años Ahora cuando está triste por las mañanas cántelo ya Ay lindo jilguerito, ya no cantes, no cantes tan triste Yo también tuve penas tan negras, al igual como tú las tuviste De mi tierra me ausente, en busca de mi calandria Mucho tiempo la busqué, ay Dios cuánto sufrió mi alma Andando por la pradera me encontré una primavera Me dijo que mi calandria era vil y traicionera Andando por la pradera me encontré una primavera Andando por fin llegué A donde ella se encontraba Entonces le pregunté que si todavía me amaba No me pudo contestar en ese raro momento Lo que hizo empezó a llorar a darme sus sentimientos Lo que tú sientes yo siento no llores calandria ufana Pero lo que yo más siento si te vas calandria ingrata Oirás cantos de otras aves, además otras tonadas Oirás cantar pajarillos pero no el que te cantaba Estas frases que te canto Que te sirvan de recuerdo Que cuando estaba a tu lado yo te canté con esmero Que cuando estaba a tu lado yo te canté con esmero Yo vi una joven bella que a mi me ha ilusionado Y vivo apasionado desde que yo la vi La A es distinguida entre la B se da Mi tierno relicario es pensar que te amo a ti Joven querida si no me querías cumplir No había motivo para que hubieras jurado Que no recuerdas que tenemos que morir Y el juramento tú sabes que es muy sagrado Tu sabes que te quiero con todo el corazón Eres mi prenda amada y eres mi adoración Te llevo aquí en mi pecho, te llevo en mi existir Me paso noche y día no más pensando en ti Joven querida si no me querías cumplir No había motivo para que hubieras jurado Que no recuerdas que tenemos que morir Y el juramento tú sabes que es muy sagrado No había motivo para que hubieras jurado Y la verdad no fuera a mí Si querés que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Pa' mi la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la dejo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Entre lecuartes queridos Que los tragos calman pena Mientras que la muerte llega Hay que sacarle faena Gozaremos de la vida Bailando con las morenas Yo no vengo a ver si puedo Si no porque puedo Vengo No vengo a pedir favores Ni de gorra me mantengo Lo que les diga borracho En mi juicio lo sostengo Un infeliz sentimiento Es el que ahoga mi pena Porque la ingrata que quiero Me ha traicionado a la buena Que se me sirva cerveza Para calmar esta pena Los albañiles son hombres Que usan la cal y la arena El ruido que ellos se cargan Es pura plata que suena Son de la tierra bendita La de la virgen morena Y no se agüiten muchachos Que la cuchara es de acero Hay que gozar de placeres Aunque el mundo es traicionero Que vivan los albañiles Que saben rolar dinero Música Música Tres días sin verte mujer Tres días llorando de amor Tres días que miro el amanecer No más tres días te amé En tu mirar me perdí Hace tres días que no sé de ti ¿Dónde, dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé qué es alimento Solo tomando Me he podido consolar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tu amor me va a matar Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Si me niegas alma mía Tu querer ¿Dónde, dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé ¿Qué es alimento? Solo tomando Solo tomando Me he podido consolar Ay, 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 ay 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 Tu amor me va a matar Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Si me niegas alma mía Tu querer Sigue tu camino Y que Dios te bendiga Y un millón de gracias Por darme cariño Fue una temporada Feliz en mi vida Verás que jamás Voy a echar al olvido No podía pagarte Tu gran sacrificio Por querer que yo Me volviera decente Ni con mucho amor Me apartaste del vicio Ya nací borracho Y me sigo de frente Si al pasar el tiempo Sin tomar un trago Me tocará verte Si te encuentro libre Sin hacer preguntas Volvería a quererte Pero si me miras Igual de borracho Sin misericordia Déjame a mi suerte Puede que mi mal Ya no tenga remedio Fuiste lo mejor Que paso por mi vida Que confiaste en mi Pero no fui sincero Porque ya nací Papilar de Cantina Si al pasar el tiempo Sin tomar un trago Me tocara verte Si te encuentro libre Sin hacer preguntas Volvería a quererte Pero si me miras Igual de borracho Sin misericordia Déjame a mi suerte A orillas del río Bravo En una hacienda escondida En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a pasarse No más porque las podía No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estelán El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amaba Que era cuestión de esperar Que era cuestión de esperar Mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo a mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra colquita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Luego se mató Laurita Su vida La segunda vez Es tu apoyo Se mató edge kilo de auto Inserir Bello Estado de Guerrero Ahora vengo a saludarte, de unos pobres prisioneros, la historia voy a cantarles, del penal de Chirpancingo, del que pensaron fugarse. Fue un 23 de diciembre, cuando la noche caía, y el reo se preparaba, para rifarse la vida, ya sabían que de antemano, no iba a ser fácil la huida. Tomaron como rehen, al director del penal, a una enfermera también, la cual cruzó en su camino, y un carro que del gobierno, cayó a manos del delito. Cuando subían al carro, empezaron a tirarles, cayendo luego un herido, que no pudo levantarse, uno alcanzó la salida, pero no pudo jugarse. Llegó hasta la flecha roja, iba a comprar su boleto, pero varios policías, luego lo tomaron preso, lo llevaron en patrulla, de nueva cuenta al cerezo. Ocho presos fueron muertos, en ese trágico día, que por pasar noche buena, al lado de sus familias, o con sus seres queridos, pasaron a mejor vida. Ya me voy a despedir, hasta luego mis paisanos, solo les vine a decir, de este caso que ha pasado, en Chilpancingo Guerrero, la capital del estado. Oria-Jungle. 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 Uriah Chambal 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.